Honestamente no me sentía cómodo con la escuela. Sentía que lo que estábamos aprendiendo en ese momento tal vez no me iba a ser útil en la vida. Entonces surge una frustración. Cambiar el modelo educativo es un... es mi sueño. Y que sopa gente, ¿cómo estamos? Venimos con un video interesante, soy yo el Batista. Hoy vamos a ver el tema de la expresión algebraica. Yo estoy claro que muchas veces cometemos errores que no nos damos cuenta al momento de tratar entenderlo. La Fundación Ayudín empieza por una frustración de la manera en la que yo estaba aprendiendo y ver que mis compañeros tampoco se sentían cómodos. Tenía 14 años para ese momento y me dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a grabar videos para explicarle a mis compañeros. E hice un estudio en un cuarto de visitas en mi casa. ¡Ey! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esto. Un nuevo video de física aquí en Ayudinga.com. Jamás pensé que el primer comentario fue un simple ¡Gracias! ¡Me salvaste la vida! Y en ese momento dije, esto vale la pena. Jamás pasó por mi cabeza que con un tablero, un piloto y una cámara y una computadora para editar pudiese darle una segunda oportunidad de vida a través de la educación a millones de personas en América Latina. La idea de que estábamos conversando entre todos es por lo menos ir convenzando cada uno cuáles son las necesidades de temas de datos, qué cosas pudiésemos migrar a la nube. Porque, ojo, nosotros ayudamos a que otros chicos crezcan, pero nosotros también tenemos que crecer. Tendríamos que buscar algunas herramientas viendo cómo optimizar esa entrega o sugerencia de contenido. O sea, es que tenemos mucha data. Entonces, en tecnología hemos empezado a trabajar en unificar toda esa data en un solo repositorio donde utilizamos Huawei Cloud para almacenarla. La idea siempre es mejorar la eficiencia de cada una de las direcciones y automatizar lo mejor posible. Cuando tenemos una clase virtual, se pueden aplicar algoritmos de análisis de video en tiempo real. Y entonces, así poder identificar cuáles son o las deficiencias o las fortalezas de los estudiantes y cómo puede Ayudinga seguir entregando cursos de calidad. En Ayudinga, si bien lo elemental son las intervenciones físicas, pero lo digital nos ayuda a llegarle a mucha más gente. Lo que nos puede ayudar a los sistemas educativos es empezar a trabajar con jóvenes. Y esa incidencia de jóvenes trabajando con niños y de jóvenes trabajando con jóvenes puede hacer los cambios significativos que la educación requiere. Hay empatía, hay conexión. Ayudinga es el proyecto de mi vida. Ese es uno de los momentos más hermosos, saber que esto que se está haciendo tiene impacto directo en la vida de las personas. Estamos poniendo ese granito de arena para hacer que las cosas sucedan, para hacer que las cosas se hagan de una manera diferente. Y a mi criterio, eso es lo más bonito de todo Ayudinga. Somos jóvenes tratando de ayudar a otros jóvenes. Gracias. 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 Gracias.